Hoy día lo que hemos hecho en Concon marca un hito más importante aún de lo que ya hemos estado haciendo en seguridad pública, que es la firma transversal por la seguridad comunal. Y eso se enmarca también y se enmarca dentro de la primera piedra de la construcción de nuestro nuevo centro de seguridad pública y central de monitoreo, que va acompañada con el nuevo sistema de cámaras de televigilancia de la comuna. Nosotros hemos entendido que la seguridad pública no puede ser solo un eslogan político. La seguridad pública la tomamos en serio y hoy día el trabajo con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones y por supuesto con la comunidad es vital para combatir la delincuencia y terminar de una vez por todas con el flagelo delictual acá en el país, en la región y por supuesto en la comuna de Concon. La seguridad pública en primer lugar hay que abordarla desde una mirada más holística, en el sentido de que todas las instituciones que tienen competencia en la seguridad tienen que trabajar de manera coordinada, conjunta con la finalidad de generar sinergia y en función de ello desarrollar las distintas estrategias en materia de prevención. No olvidemos que para que existan delitos se tienen que conjugar tres variables súper importantes. Primero, la motivación de un delincuente o una posible víctima y la oportunidad. Y es en estas últimas variables donde están enfocados los esfuerzos. Vale decir, es la oportunidad que tiene relación particularmente con el entorno, la recuperación de espacios, la presencia activa de los distintos patrulleros municipales con carabineros a través del convenio S14, carabineros propiamente tal con todos sus recursos y con la finalidad de poder mantener una presencia activa, controles permanentes y eso va sin duda a inhibir la acción delictual. La seguridad en una comuna es súper importante. Estamos hablando de la seguridad integral, que tiene que ver con todos los organismos públicos que tienen competencia en el ámbito de la seguridad. Nosotros, desde nuestra perspectiva y como Policía de Investigaciones de Chile, estamos haciendo un aporte en materia de investigación criminal, de poder desbaratar grandes organizaciones criminales que estén operando dentro de la comuna y dentro del territorio nacional. Y desde esa forma, poder entregar tranquilidad a nuestros vecinos, recuperar espacios públicos donde la gente se sienta segura y pueda disfrutar de esta hermosa comuna que entrega un gran sentido a la seguridad y desde ella también seguir aportando.